Los corureños que se reúnen ponen la práctica real de la nueva institución consistente y transparente que esté a la revista de la cultura el arte, la música y sobre todo los valores humanos Ellos siempre están presentes en toda actividad artística que realce el país Se van presentando tanto fuera de nuestras fronteras buscando este excelente repertorio Es uno de los primeros impulsores y detenidos escenarios comprometidos con el arte Entre ellos podemos mencionar al señor Cornelio Condori, Cristino Condori, Donato Afanta, Antonio Condori Fabio Marucci, Jacinto Cauregui, Lorenzo Flores, Enrique Guantia, Alfredo Condori Además de Atrezo Cancio, Cervando Calderón, David Mamani, Pedro Canizaya, Teodoro Martí y otros Los nombres están grabados en la primera amplia de esta gran institución Esta reconocida institución comienza una amplia destacada trayectoria en nuestro carnaval El año 97 Están participando con una de las instituciones más antiguas y exitosas de la Antioquia Como es la Morenada Centrano Ahí vamos teniendo una presentación brillante y exitosa ¿No ves que suceden las fiestas de dedicaciones en ese mismo año? Para contagiar History, Esperanza ¡Vamos!" ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.